Siempre estamos rodeados de noticias tristes, sobre criminalidad, pobreza, guerra y problemas. Por eso siempre es tan lindo cuando uno escucha noticias sobre personas que hacen algo lindo para los demás, sin esperar nada a cambio. Se siente como si este tipo de noticias no ocurre muy a menudo, pero hoy en día todavía hay personas buenas en este mundo, algo que el papá Kevon Smith Sr. acaba de vivir. Kevon Smith Sr. estaba en un restaurante en Uiyo Ubi, Oyo, Estados Unidos, disfrutando de un buen desayuno junto con su hijo de tres meses. De repente vio por la ventana como una pareja mayor los estaba observando. Kevon no entendía nada y se preguntó qué estaba ocurriendo. Cuando él y el hijo luego se fueron del restaurante quedaron aún más sorprendidos. En el auto había una nota pegada, escrita a mano, Kevon abrió la nota y leyó. Decía. Oyo y mi esposa los invitamos al desayuno. Disfruta de la compañía de tu pequeño lo más que Dios te deje. Sigue haciendo exactamente lo que haces. Al lado de la nota también encontró unos billetes para pagar el desayuno. La pareja mayor constató que más padres deben ser como Kevon. Y Kevon quedó muy conmovido con con el lindo gesto. Él mismo creció sin papá, por eso el tiempo que tiene con su hijo es lo más valioso del mundo. Yo conozco a muchos chicos que no cuidan a sus hijos. Yo quiero mostrar que toda la gente de esta zona no es criminal, sino que algunos de nosotros somos padres. Le dice Kevon Smith Sr. a Cleveland 19 News. Kevon también cuenta que él va a seguir con este gesto haciendo algo lindo para otra persona desconocida. Cuando el hijo se vuelva mayor le va a contar esta historia para mostrarle lo grande e importante que puede ser un pequeño gesto. ¿No sería lindo si todos alguna vez hiciéramos algo lindo para una persona desconocida? Por eso quiero compartir esta historia para inspirarlos a todos. Si estás de acuerdo comparte este artículo con tus amigos. Si quieres ver más artículos como este ponle like al botón de abajo.